A lo que termine esta vaina, voy a ir a ver a mi novia. Entonces, eso me emociona mucho. Acaba de aterrizar. Acaba de aterrizar. It's going to come out of the show, isn't it? Hey, familia, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Y estás aquí viendo Latinx Now. No se lo pierdo. Yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad y tener una segunda oportunidad en esta fase. Como quien dice, este sideshow de la voz es muy importante. Todos como artistas, nosotros por lo menos, somos testimonio de las segundas oportunidades. Pasamos más de 12 años picando piedras y tocando puertas para lograr conseguir nuestro lugar aquí en la industria. Así que, nada, este show es espectacular. No se lo pueden perder porque la verdad es que es muy bonito. Sí. Todo el tiempo. También en las relaciones. Todos los días. En las relaciones, esa vaina es... Todos los días. Eso es común. Eso es común. La verdad es que gracias a Dios, pues tenemos a gente a nuestro alrededor que no solo es forgiving, sino que aparte también nos ayuda a crecer. Bueno, es lo máximo. Es super cool. Es super cool. Mira. Primera vez. Es primera vez que hacemos algo así. Me tiene un poco nervioso, pero muy emocionado. Le doy gracias a Dios que lo puedo hacer con mi hermano y con Carmen, que es una hermosura. De hecho, doy más gracias a Dios por Carmen porque... Nos va a guiar. Porque nos va a ayudar muchísimo. Pero también me parece cool estar ahí en representación de Venezuela. Sí. También de los poperos que tienen influencia de la música urbana y que es una música que aparte nosotros amamos y admiramos y que, pues, es tan cool. Felices de poder ser considerado y tenemos un par de nominaciones, así que vamos a estar cantando. O sea, va a ser una noche inolvidable, sin duda. Sí. Fue hermosísimo. Me dio mucho llanto cuando Eva y mi padre caminaron. Es un momento muy hermoso. Entonces, me dio llanto de felicidad porque sabía lo que estaba viviendo Eva Luna. Más allá, obviamente, de la felicidad de ver a mi hermana casándose, etc. O sea, de verdad le di el peso que se merecía la situación, no solamente por el matrimonio y por lo hermoso que es eso, sino también saber que ese es el día que mi hermana ha soñado por toda su vida. Sí. Y yo quería asegurarme que a pesar de que quería pasarla de maravilla y tomar y todo, me porté súper chévere. Espero que pronto, pero lo que más nos importa en realidad es nuestra amistad. Nosotros tenemos en él a realmente un mentor que nos ha estado dando consejos ya por un tiempo y un gran amigo, ¿no? Entonces, la colaboración toma completamente un segundo plano. Sí. Sí. Pero si Dios quiere, cuando sea que sea esa canción, a la gente le guste mucho. Y hoy es nuestra primera nominación a un premio bílbola. Así que nos emociona mucho estar como finalistas en esa categoría que, pues, tan importante y tan especial. Esa categoría está espectacular y la verdad es que estamos rodeados de pura gente increíble. Así que ya estar ahí metido para nosotros es un gran honor. Amigos, aquí en Latinx Now siempre tenemos lo último que está sucediendo en el mundo del entretenimiento. ¿Qué estás haciendo? Viendo a ver quién ya se suscribió. Ah, menos mal. A ver. No. No.